La apertura al porteo de los polígonos del Tarajal no ha significado que se haya retomado esta actividad. Los porteadores se han negado por segunda jornada consecutiva a hacer frente al pago de las tarifas impuestas por la comunidad de propietarios del Tarajal 2, unas tarifas anunciadas el pasado lunes y con las que pretenden hacer frente al pago de la empresa de seguridad contratada con motivo de la puesta en marcha del plan de seguridad del polígono. Entre las razones para la negativa de los porteadores a hacer frente al pago se encuentra, siempre según la versión ofrecida por los mismos, que las fuerzas de seguridad del país vecino les han advertido de que si pagan les quitarán la mercancía así como de la posibilidad de sanciones. Entre tanto, tal y como es habitual, los polígonos permanecerán cerrados al porteo durante la jornada de este viernes, no retomándose la actividad hasta el próximo lunes sin que se conozca si la actividad del porteo se desarrollará o, como en las dos últimas jornadas, las personas que se dedican al mismo volverán a abandonar los polígonos sin los habituales fardos.